Se están generando empleos mal pagados y por ello los trabajadores se van a la informalidad, informó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Canirac, Ignacio Orrante Ramírez. El Estado de Durango no está creciendo en generación de riquezas, al contrario, existe un mínimo crecimiento comparado con estados similares a este, como Zacatecas, que está creciendo a ritmos del 3% y nosotros ni a uno llegamos, llegamos 0.1%, donde buscamos y donde se busca la ciudadanía, empleos bien pagados, que llegue industria, así como en ciudades de alrededor tienen su industria, la instalación de más industria automotriz, llantera, cervecera, está floreciendo en los alrededores de la región menos Durango. Ahora bien, al momento de traer ciertas empresas, ciertas industrias maquiladoras, maquiladoras ya sea de partes automotrices o de otro tipo, pues realmente son empleos mal pagados, son empleos mal pagados en el cual a los obreros, si bien les pagan el mínimo o por arriba del mínimo, pero comparado con la situación real no les alcanza, ahí por lo tanto se deriva en que se emigran a la informalidad, no es justificar a la gente, pero debemos entender la situación de la realidad que está viviendo el obrero, no lo está alcanzando, por lo cual tiene que salirse mejor a vender por su lado artículos o cualquier tipo de insumos fuera de la ley, sin el pago de tributo, sin el pago de impuestos, para poder él subsistir en su casa. Entonces, en el marco de esta información, urge la instalación de industrias, no de maquiladoras, de industrias que le paguen bien desde todos los niveles, gente especializada, ya que si no vamos a seguir siendo de los últimos estados en crecer y ser de los más pobres del país en crecimiento del PIB. Para Grupo Garza Limón, Imágenes Roberto Cocín, les informó Brenda García. ¡Gracias!